La playa de Misahualí acogió a 35 personas entre estudiantes y profesores de la Unidad Educativa Galápagos y San José del Programa del Bachillerato Internacional dentro de la asignatura Conocimiento, Creatividad y Servicio CAS. El poder apreciar los proyectos que hacen ustedes también, son unos proyectos altamente humanos, unos proyectos que nos muestran la capacidad de solidaridad, la capacidad de construir seres humanos muy éticos. Aquí, preocuparse por los demás. Los adolescentes llegaron a Napo con muchas expectativas que se cumplieron en esta visita. Aquí compartieron jornadas ambientales, pedagógicas, sociales y turísticas. Mucho experimentar, comer las comidas típicas, incluso les hemos llevado al recorrido histórico por el Tena y todos les ha encantado. Prácticamente en unas pequeñas fotografías todo lo que ellos querían expresar, porque pudimos ver animales endémicos de las Islas Galápagos, como eran las tortugas gigantes. Como parte del intercambio en Tena, padres de familia abrieron las puertas de sus hogares para alojar a los adolescentes durante su estadía. Las familias son muy lindas con nosotros, nuestros compañeros también, son como una nueva familia que hemos tenido. ¿Les consintieron durante estos días? Sí, han sido súper chéveres. Conversamos, intercambiamos anécdotas, cómo es la vida allá en Galápagos, cómo es la vida aquí, los animales allá, con los de acá. En esta semana estudiantes, docentes y comunidades interactuaron, compartieron y aprendieron conjuntamente dos culturas con tradiciones diferentes. En Galápagos la gente es muy amable y aquí también, entonces te das cuenta que lo que tenemos en común todas las provincias. En el Ecuador es que toda la gente es linda y es amable, entonces te llena de orgullo ser ecuatoriana. Esperaba a las personas con su taparrabo, con cositas así de hojitas, no esperaba que haya wifi, creí que íbamos a vivir en selva prácticamente, ahí durmiendo con la boa o con los gusanitos esos que se comen. Entonces cuando llegué acá me dije, oh, aquí también hay personas con ropita normal, casitas y todo eso, sí, wifi en la casa. Este es el segundo intercambio que se desarrolla entre los estudiantes de las provincias de Napo y Galápagos. Ellos aspiran retornar a su ciudad natal y esperar a sus pares en los próximos meses. Ali TV, tu televisión amazónica.